Nuestro invitado hoy al programa es Robby Draco Rosa, quien acaba de lanzar una nueva canción llamada Quiero Vivir, y ha sido confirmado como parte de la gira Gracias Totales de Soda Estéreo, el tributo a Gustavo Cerati. Draco habla de la vida, de la muerte, de poesía, de Sabines, de su divorcio de menudo y de mucho más. Esta es una conversación muy interesante con una de las figuras del rock más amadas por el público colombiano. Robby Draco Rosa está hoy en el podcast por Canal 13. Es rico siempre volverlo a ver, es muy reconfortante verlo, lo llena uno de algo, siempre irradia alguna emoción, es muy transparente usted. La verdad es que estoy tratando también un poco de ponerme cómodo en mi piel como professional fan, porque finalmente estoy un poco coming to grips con el hecho de que como que ni soy periodista, ni soy experto en música, sino simplemente un fan que ha ido por la vida recogiendo muchas experiencias. Entonces quería decirle eso, que cada vez que lo veo siento muchas cosas, a veces siento tranquilidad, otras veces siento tensión, otras veces no, y que responde mucho a su naturaleza como artista. Ok. Eso se lo quería decir porque quiero que hablemos de Quiero Vivir, y es de esa transparencia que finalmente también viene con esa canción. Hábleme un poco de la construcción de esa canción. Sí, bueno, sí, bueno, primero que nada, saludo. Muchas gracias por hacer esto, porque creo que esto siempre es bonito, puede tener una buena conversación y compartir un poco ideas. La canción Quiero Vivir es muy especial. Quiero Vivir llega un momento clave en mi vida, como fue en su momento, una canción de vagabundo, llanto subterráneo, para no olvidar que yo fui descubriendo un poeta que se llama Jaime Sabine. Sí. Y no sé qué pasó, que cuando llegué a México a promocionar el álbum Vida, yo estoy ahí pregando con mis demonios, estoy mejorando, pero aún había algo, algo que me apestaba, ¿no? De algo, no sabía qué era. Tanto dentro de mí, la vida, mi cabeza, tratando de lidiar con esa prisión, ¿no? De la mente. Y cuando me suele pasar eso, pues suelo agarrar una guitarra preferible de nilón. Me gusta estar con la guitarra de nilón para leer poemas, ¿no? Que lo hago de pequeño, siempre fue como que, ah, para leer los poemas hay que agarrar una guitarra de nilón. Y este, de hasta frío, cruzando puertas, que también nace de un poema de Pablo Neruda, otro tema. Bueno, pero me encuentro con esta posibilidad de esta pieza. Estaba sin terminar una estrofa de Jaime Sabine y el tema de Quiero Vivir, ¿no? Que surgió ahí en ese momento, en ese encuentro. Entonces fui a hacer la promo de Vida y le pedí al boss ahí de Sony, y le digo, oye, puedo tocar otra pieza y ahí es que yo toco por primera vez un pedazo de Quiero Vivir. Y sí, el tema de ser transparente, no hay nada mejor que tener, ser lo más honesto posible para, para lidiar con estas cosas de estar caminando en esta tierra, ¿no? Es como, para mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho el tema de compasión, porque he creído mucho que en la, en, cuando uno tiene compasión, pues uno realmente encuentra un poco ese tema de la felicidad, ¿no? Y, y ese tema que me, me, me aferra un poco al momento, ¿no? Me, me mantiene el momento, porque últimamente he visto un poco este tema a los 50 años, ahora divorciándome, si me pongo a pensar mucho en el pasado, pues me pongo nostálgico, y la verdad que recordar es sufrir a veces, ¿no? Y estoy, estoy en eso, digo, no, por ahí no es eso. Si me voy mucho más allá, al futuro, también me pierdo, ¿no? En estas cosas de daydreaming, de los sueños, ¿no? Que yo voy a hacer, que yo voy para acá, yo voy allá. Pero he encontrado que si me quedo en el momento, ¿no? Es donde realmente se siente bien, y ahí no existe el tiempo, y quiero vivir. Me ha ayudado un poco, y esa, esa transición de ese, el day one, ¿no? El primer día de lo que fue vida, a este momento, a revisitarlo, porque se hizo Quiero vivir en un acústic, porque fue un momento tan lindo, en un cuartito pequeño, con varios periodistas en México, en el DF, que decimos, vamos a ver, porque hay otras estrofas, y el tema este de Quiero vivir, y nada. Es como que un romance instantáneo, donde mantiene el momento. Volviendo a Sabines, y volviendo a esa conexión que tienen ambas canciones, y a la forma como también nosotros, como sus oyentes y sus fans, nos hemos transportado a lo largo de 25, 30 años de carrera. Sabines, por ejemplo, es muy referenciado en Vagabundo, cuando usted habla de morir. Dice, morir es retirarse, hacerse a un lado. Sí, fuerte, ¿no? Sí. Y me parece también chévere avanzar en la charla y en la conversación, hablando de Sabines como este referente de ciclos suyos de vida, en los que en alguna ocasión la muerte jugó un papel importante para su inspiración, o quizá el pasado, viéndolo también como un paralelo, o como una metáfora de la muerte, conectando un poco esas historias de calle, de burdel, esas historias de Penélope, de la blanca mujer, y ya en la medida en que va avanzando su vida, usted se reencuentra con Sabines, pero la transformación de Sabines para usted está en constante evolución, ¿no? Sí, está en constante evolución. Muy interesante, claro, porque claro, en mi juventud, el tema de la muerte, el tema de la pena negra, la tristeza, la melancolía, o sea, hoy me preguntaron, en la hora de la composición, pues sí, siempre, yo nunca he podido componer canciones felices, yo no necesito una persona muy, yo jodo, me he puesto más gufeo, pero realmente en la hora más privada mía, yo camino con la pena negra, y en el pasado el problema con eso es que me hace mucho daño, ¿no? Se enferma, al punto de que me he hecho daño, ¿no? Es tan deep y tan confuso todo, lo que sí ha mejorado es mi relación con el tema de la muerte, ¿no? Y yo ahora, pues, lo manejo mejor. Y entonces, sí, yo he encontrado compasión, y la compasión, vuelvo a ese tema porque antes no existía la compasión. Yo, últimamente, Sabines, o los grandes gurús, Buda, a este, Krishnamurti, este, cuando me pongo a leer un poco de lo que es Sabine, el Krishnamurti, yo digo, guau, de aquí hay una conexión, ¿no? Es un tema de la muerte, claro, es, este, las almas nunca mueren, ¿no? Y cuando vas creyendo eso y sintiendo esa como una verdad, pues vas a, la vida lo vives a tope, ¿no? No, es que no hay un más allá de que hay un cielo, de que hay, o sea, yo, este, obviamente, es un tema delicado porque, claro, claro, nosotros nacemos y nos están siempre respetando estas cosas de ciertas creencias, de ciertos acondicionamientos. Y, claro, el tema de la muerte siempre yo he estado cruzado, ¿no? Yo fui monarquillo, estudié en la escuela católica, y tú me puedes encontrar un día de estos ahí en el campo de una iglesia católica como me puedes encontrar en una iglesia de mita porque lo siento, porque quiero ir y voy, pero no estoy con el fanático, no soy fanático. ¿Es agnóstico? Sí, voy, sí, espero, sin ninguna creencia de ideología, ningún dogma, yo voy por, queriendo, pues, que es algo básico, cualquier ser humano, ser feliz, ser ser en serenidad, estar con los tuyos, reírse, disfrutar la vida, la vida es para bailar, no es para que sea un problema, ¿no? Lo que pasa es que cada vez queremos más, ¿no? Y más, y queremos, y nunca, el deseo siempre está presente, y ¿sabes qué? Vas a seguir deseando. Es que no para, es una enfermedad. Entonces, pues, sí, el tema de la muerte, para mí ahora tengo un buen equilibrio, sí, lo celebro como es vida, ¿no? A mí eso representa vida, y yo tengo esa parte mucho más clara. Pero Sabine en su momento, sí, era como que no sabía, siempre sube esa llamada, ¿no? De que ese tema, ¿no? Un poco más oscuro. He sido parte, eso es lo grande también, o sea, Jim Morrison, a través de Jim Morrison. William Blake. Uno va descubriendo, ¿no? Mi mamá me dio una temporada del infierno, y de ahí se jodió todo, ¿no? Porque al final hay otro desastroso personaje, ¿no? Y yo decía, guau, pues, todo esto del movimiento Dada, que me ofrecieron con André Breton, y que me quedaba pegado, como que, bueno, esta idea de ser muy automático, de la espontaneidad, de no pensar y sentir, ¿no? Todo, ¿no? Pero yo nunca aprendí eso, lo vengo a aprender ahora, pero la vida también hay que sentirla y no tratar de entenderla, es que no lo vamos a entender, ¿no? Y el que dice y se para en el podio, me va a decir que yo entiendo cómo es. Es un idiota, ¿no? Hasta los doctores que me criticaron, yo cuando me dio este tema de cáncer, fui buscando otra alternativa, ¿por qué? Porque la intuición y esa parte ancestral que lo tenemos todos nosotros, eso es lo que manda. El gran sabio está en cada uno de nosotros, lo que pasa no prestamos atención, porque ya nos llega esta información, lo leemos, rejuitamos todo, y es como que, pero, ¿quién está sintiendo realmente, no? Si uno se fide a ese sentimiento, estoy en ese momento de mi vida, por fin, sintiendo la vida y no tratando de entenderla tanto, ¿no? Pero con todo y eso, como le digo a esa gente, me encuentro con el truco de la palabra y me pierdo. Y he encontrado, un ejemplo, en el Kundalini, un espacio donde aprendiendo a respirar, aprendiendo a buscar esa serenidad, donde hay menos palabras, hay unas ciertas mantras, estoy como que descubriendo esa parte. Y sí que el tema de la muerte, ¿no? Pero simplemente como una celebración de vida. Claro. ¿No? Que somos, como dicen ahora, está hasta trending, somos energía, y realmente lo somos. El ejercicio de la respiración sí que es importante, ¿no? Es la conciencia de la respiración a través de cualquier práctica o ejercicio, volviendo al tema, ¿no? Es algo que uno take for granted, que uno como que da por hecho. We take for granted. You take for granted the fact that you're breathing, right? And all of a sudden, I'll say, if you go out for a swim, si sales a nadar, si te metes a una piscina a nadar una hora seguida, you're aware of your breathing. Aware. You're aware. Amazing. ¿No? Y es curioso que en estas épocas, pues uno ve que, como dices tú, está como trendeando ese tema. Sí. Pero el hecho es que es mucho más profundo que eso. Mucho más profundo. Sí, lo llaman trending, pero realmente hay un movimiento mundial, ¿no? Este tema The Age of Aquarius, ¿no? Es como que it's very interesting. Y yo, pues, he hecho un esfuerzo, tanto en la finca, un ejemplo, yo me fui, hice varios retiros, uno de silencio, fui a Costa Rica, ahí fue que me enteró de esto, cosa de Kundalini, y digo, wow, comencé a leer de Yogi Bajan, y digo, wow, qué interesante. Y es un movimiento bonito, y yo he hecho unos cambios en la finca, donde antes se llamaba Haciendo Horizonte, ahora se llamaba Monte Sagrado Reserve, por esa razón, porque yo digo, wow, donde yo estoy, estoy al lado del Parque del Sermón de las Indígenas, ¿no? Estoy al lado del Río Tanamá, los tainos llamaban el Río Tanamá, porque eso es mariposa. Entonces, todas estas cosas son muy reales. Yo, con este tema de sentir y fluir, ha sido espectacular, hay unos cambios radicales hasta mi divorcio, dentro de todo eso. Y, yo estoy en un momento tan bonito de, 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 por lo menos, vamos a ver, por lo menos, el olorcito, la fragancia esa, de la posibilidad de, de este tema de la autosanación, que es lo más que me interesa. Pues claro, es como el día de hoy, ahora con el de este virus de Corona, que tengo en la mente, claro, es que, no puedo sacar, porque como estoy con un inmunosupresivo, aún inmunosupresivo, ¿sabes, pastillas? Y, wow, y sigue expandiendo también las 80 mil y pico, no sé cuántos, 50 países, yo digo, pues, y no quiero estar pensando en eso. ¿Cómo se, aislarse de algunas realidades o de simples pánicos mediáticos para poder vivir ese presente del que habla constantemente? No es fácil. Es muy complejo. No es fácil. Me resulta más fácil cuando estoy, por supuesto, en el mundo sagrado. Claro, porque uno se levanta ahí, lo pregunto, abre la ventana y ves una papaya esperándote. una papaya y dice, debemos crear un limón y estás ahí casi en pelota buscando limones y, you know, a repartir ahí el que esté ahí presente, un buen café, nada, claro, uno se queda en una burbuja. Pero yo dije, pues, ¿sabes qué? Me meto en la burbuja, no tengo problema, que vengo a criticar, ¿sabes? Pero sí, la calle está dura, está agresiva, hasta en Puerto Rico, ¿no? Y no sé, no sé, yo no tengo ninguna respuesta, o sea, simplemente que estoy bregando con eso. Los múltiples caminos que ha transitado el vagabundo del rock latinoamericano lo han llevado a los excesos, al existencialismo y finalmente, tras sus dos batallas continuas contra el cáncer, a buscar la luz al final del túnel a través de la espiritualidad y de su nuevo refugio, el hotel Montesagrado Resort. Oiga, hábleme de Montesagrado Resort, ¿cuánto lleva en el proyecto? ¿Por qué decidió montarlo? Bueno, son 14 años y 14 años atrás yo pensé como padre y yo dije, bueno, el mundo, ¿sabes? con el caos y todo y yo fui pensando como que los responsables como papá, yo dije, te voy a comprarme un terrenito donde hay agua y donde puedas sembrar comida. era como que lo más básico, era como que, ok, era eso, claro, pero llegó el romance, caballo, el buen café, yo dije, bueno, esto está increíble y claro es que por esa razón me iba quedando mucho más en el campo que estando en LA, ¿no? Me encantaba estar al punto de que ahora, pues sí, ahora hemos construido unos salones de yoga al aire libre con, o sea, al lado del black bamboo, todo súper, a mí me encanta porque claro, yo digo, ¿cómo yo puedo estar en un entorno, en un good environment? Y no, porque muchas veces you gotta change your environment. Yo tuve que hacer un cambio radical porque a mí, cuando te da un cáncer, dos veces, tú dices, aquí pasa algo. O yo estoy viviendo en un sitio donde yo no tengo que vivir, yo estoy en un environment, entonces el contorno mío no es el adecuado. Y tanto así como la música, he llegado a cuestionar la música, claro, un blanca mujer, hablar de la muerte, ¿qué hago? ¿Por qué? Pero claro, pero todo eso te lleva a donde estás hoy, ¿no? De poder hablar de estas cosas y a ver si nos podemos ayudar uno al otro a ver, porque yo siempre digo, dime algo, dime, que mi papito es todo lo que hay. Lo que pasa es estar así, yo soy transparente, claro, porque a mí me interesa, yo puedo abrir mis libros, pero no hay nada como encontrarme con un buen ser humano que me ayude a llegar, tú sabes, al próximo paso. To the next rung in the ladder, you know, it's not always in a book. Sometimes most of my life has been people, you know, por la general, siempre. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes? Uf, una lista larga, son nombres que no vas a conocer, ¿no? es gente del común, ¿no? Gente, ya, gente también del business, otros del campo, el don de acá, doña fulana, ¿no? La abuelita de la pana que vive allá, que tiene 90 y pico, eso está leyendo mucho de los blue zones, ¿no? Las zonas azules donde la gente vive más allá de los 100, y lo que comen, ¿no? Hay unos libros que podemos comprar de esa comida, ¿no? Y, ¿pero por qué viven? Y dicen, pero es la comida, ¿no, papi? Es también la comunidad. Ahí tú encuentras la longevidad, longevity is in the community. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros en Montesagrado también, es ese compartir, hemos hecho varios retiros de la Femme Retreat, ahora llegan uno de, you know, mother and daughters, father, sons, o simplemente de hombres, ¿no? Claro, yo fui a uno de hombres y uno se queda en shock de, o sea, porque uno llega siempre a juzgar, ¿no? Sí, uno es muy judgmental. Muy, muy judgmental. Este sí, este no, este no, este es peligroso, este es un charlatan. You know, what do you know? Aquí estamos juzgando, no se puede, ¿no? Uno tiene que hacer, como dicen, estos grandes gurus, espejo. Y tú, si eres espejo, bro, observa, no juzga, y sigue, y no se te, you get attached to nothing, you know? Y nos cruzamos con mil gente, y digo, cága, y a cada rato uno está, Kevin, en el carro, ¿no? Es que vivimos así, todos con este mundo completamente en nuestra cabeza. Es un mundo aquí, fabricado aquí. O sea, eso sí, se da cuenta y dice, pues, si yo me activo esa parte, and I have a trigger to that, I know it's just me, so it's my head. You know? Imagining mil cosas. Sí. You know? Sí. Working on that. Sí. Working on that. Hace falta kindness, ¿no? Creo que la... Kind of compassion, bro. That's why I believe in compassion is the road to fucking happiness, bro. Compassion. A mí me decían, like 10 or 12 years ago, I remember someone telling me, one of those people that pasan por tu vida, me decían, you know what? You should be kind. Be kind. You should be kind. Y yo al principio no entendía como ese valor del kindness. ¿Por qué uno está tan acostumbrado al, lo que dices tú, como el roughness del life? Como la velocidad, como... No, y el padre mío es de otra época, o sea, era hardcore. Todavía es hardcore. Y macho aquí, es like, de, de, al fin, lo que es ser macho, o sea, it's like, it's, es una, it's old school, you know? This new age, it's not about that. No significa de cuando, no hay que defender, hay que defender, por supuesto. Pero take a moment, you know, and make sure that it's something you need to defend, to pick your battles. They used to, so yeah, pick and choose your battles, no la batalla, hay que seleccionarla, pero realmente hay que hacer ese extra esfuerzo y pensar, vale la pena, you know? Where am I? What am I doing? Who's my family? I got shit to do, I'm busy, you know? Move on, look the other way, move on. Y es bien difícil para los hombres especialmente, por lo que tú crees que las mujeres viven cinco años más que los hombres, tienen, primero que prestar más atención a la intuición, and they're compassionate, and they're kind, overall more women are kind, you know? Sí. Quiero vivir me suena un poco más a mantra, y lo digo, echando, como un poco más, lo siento más, cercano a eso, sobre todo también, entendiendo que hace diez años, estaba también hablando de la vida, usted, hace diez, once años, tenía esto es vida, afuera, y estaba también, celebrándolo de otra forma, ¿no? Bueno, sí, porque es like, tengo esta oportunidad, pero yo dije, ahora con esta oportunidad, ¿qué hago? Yo me sentí más perdido, porque yo decía, wow, tengo que tener mucho cuidado, porque me voy a llevar, por el something, something, dark side. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué es eso? ¿Star Wars? Sí, claro. ¿Papatee? ¿Lord Sith? Sí, ¿Papatee? Something, dark side. Y yo soy, claro, me gustan las cosas, o sea, antes me decía, Drago, oscuro hasta la muerte, ahora me lo dice yo, no, no, no. ¿Pero eso es cíclico? I hope not. I hope not. You know, no, en los otros días, no sé si lo dije, pero sí, en los otros días, Héctor aquí, estaban arreglando unas cosas en el estudio de grabación, y yo fui a cambiarme, entrar y salir, pero él dejó la batería y la guitarra, se teó, una guitarra que no sé, que va también, la guitarra de Gibson, Negra así, flat black, y el kit, flat black. Entonces, mira, yo dije, wow, estoy en caso, yo me emocioné, me siento ahí, nada, para escucharlo, pasaron dos horas, porque realmente la vena principal es esa, ¿no? De guerra, es una cosa que está en el DNA, musical, ¿no? De fuerza, ¿no? De batería, de rock and roll, ¿no? Y es muy natural, ¿no? El resto, todos los otros, pues, estoy en mí pensando un poco más, ¿no? Ya estoy como que pensando, esto es vida, claro, me llegó por primera vez una enfermedad, ¿no? Claro, eso te tumba, te hace frágil, ¿no? Pero claro, gracias a esto, a través de ese sufrimiento, pues, aparecen cositas, ¿no? Están los momentos que uno está con una bellaquería enorme, ¿no? Entonces está, todo es erótico, todo es sexo, 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 entonces está, ¿cómo me acuerdo? Y uno se pone medio loquito por ese lado, ¿no? El ser humano está, como, oh my God, ¿no? Tratando de buscar un balance, entonces yo, cada vez con los años, pues, uno, o mueres, o realmente consigues, veces, una cierta mejora, por ahí, ¿no? No entiendes nada, pero, duermes mejor, dice, pues, fuck it, ¿no? Porque cada rato uno dice, pues, fuck it, you know, it's, you know. ¿Y duermes mejor? Yo sí. ¿Sí? Sí, estoy durmiendo mucho mejor. ¿Cuánto está durmiendo? Por lo general, siete, ocho horas. ¿Completas? Completas, sí, hay ciertas cosas que necesito tener en su sitio, ¿no? Pero estoy durmiendo mucho mejor, sí. Anoche no dormí muy bien, pero era porque el viaje, y no sé por qué, la verdad que no sé, fue la primera vez que llego a Bogotá, que amanezco con un dolor de cabeza. Pero no sé, a veces pienso, porque estoy tomando estos medicamentos, y si me paso de la hora, y lo tomo muy tarde, y entonces con el cambio de hora, pues, yo creo que es una combinación de altura, y que yo me tomé la patitura, ahora pensando, ¿por qué tengo de mi cabeza? Evitándote, evitando la patilla, ¿no? De mi cabeza, digo, esto tiene un porqué, razón de ser, déjame darle un break, que se me va a ir. ¿Se ha obligado a dormir mejor? O sea, ¿has sentido la necesidad como muchos la sentimos de, I gotta get some rest, porque uno dice a veces, tengo que descansar, y termina durmiendo cuatro horas, cuatro horas y media, a mí me cuesta mucho dormir bien. Yo sé, yo me enfermé, entonces, la hora, pues, estoy tratando de hacer unos esfuerzos de dormir, y trato de, por lo menos, tener esas siete, si puedo, ocho horas. Entonces, ¿qué hago para hacer eso? Pues, me tomo un té de limoncillo, o llevo un, este, la piel de, de un guineo, así, eso se hierve, este, tomo cositas, así, pongo en YouTube, hay unos canales de, de una frecuencia, ¿no? para dormir, ¿sabes? Que lo tienen, ocho horas, ¿no? Dice, ¿cuál es una frecuencia para dormir? Y lo dejo así, a la distancia, entonces, son, y el abanico, ¿no? Y como, si está todo bien, el técito, el guineo, el técito, el limoncillo, una mezcla, y, ¿sabes qué? Sí, porque yo estaba, con un problema, estando en el ley, estaba como que cruzado, y cuando me enfermo la segunda vez, me sentía como que regresé, y cada vez que llegaba, revisaba el ley, o me enfermaba, me daba gripe, o me daba una cosa, y yo decía, aquí pasa algo, y pues a veces uno tiene que destruir para crear, ¿no? Suena fuerte, pero eso. ¿Y destruyó qué? ¿En el ley? Destruyó esa vida, miedo de ley, completamente. ¿Dejó Phantom Box? No, Phantom Box no, al contrario, recibiendo Phantom es en los West Indies, en el Caribe. Yo muro. Estoy hablando de lo que es la vida, muy, la vida es deep, ¿no? De estar casado, viviendo en una casa, en un sitio específico, con una energía específica, que es Hollywood, ¿no? Que era un momento que para mí no me funcionaba. Y lo sabía desde hace años, trataba de insinuar, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero, you know, uno, cuando uno está en pareja, uno no puede poseer otro ser humano, y no puedo pisotear tu intuición y tú tampoco la mía. Y a veces estas uniones de convivencia o de porque tenemos hijos, ¿sabes? ¿Qué es? ¿Sabes? Ese respeto es bien difícil mantenerlo, porque, claro, cada uno jala para su lado, hay amor, pero ya está pisoteando mi intuición y yo el tuyo y hay una cierta, no, hay posesión, ¿no? Pues claro, porque uno se desespera, ¿no? Tiene que ser así o uno gana más que otro, ¿ves? Son difícil, ¿no? Y el mismo el tema de lo que es casarse en general, es un poco arcaico, ¿no? En el día de hoy, ¿no? Es un poco un tema que, yo me caso, nos amamos, nos van a querer, ok, ahora vamos a buscar papeleo y otro en colbato en una oficina para que nos deje un sello y nos diga, ok, todo está oficial, el gobierno aprueba, el Estado, el otro idiota que entra con la colbata, y digo, ¿pero qué he hecho? Y claro, lo tuyo, lo tuyo, lo mío, si vamos a colaborar, pues hacemos como colaboramos con el mundo, vamos a colaborar a hacer estos vasos, pues mira, chévere, esto es nuestro, 50-50, súper, y vamos haciendo cositas por ahí, hay más papeleo, sí, digital, pero fuck it, es mejor porque al final es bien claro, ¿sabes qué? No nos estamos llevando bien, y yo estaba medio cruzado, pegamos, quiero lo mejor para ti, pero como que no debemos dormir en la misma cama, ¿verdad? Entonces llega un momento y tú dices, pues no, sí, pues está bien, no pasa nada, te amo, y podemos aprender a relacionarlo de otra manera, ¿no? Porque eso es posible, ¿no? Y ya aquí hay un amigo para toda la vida, o una amiga, para siempre, te he dedicado tantos años, puedes contar conmigo, lo único que es, no podemos ser pareja, porque eso es diferente. Sí, otro tipo de colaboración. ¿Le da soledad? ¿Se siente solo? Claro. ¿Infectivamente después? No, tanto así que tengo un perrito que se llama Cacique, ¿sabes? Y poner a todos mis perros así de perro guardián, hardcore, uno de alemán y de hamburgo, este no, este es, este es, panita, ¿cómo se dice? es un perro guardián, ¿sabes? ok. ¿sabes? Fui a entrenar de service dog, para que estén conmigo, pero claro, llega un momento, o sea, llega un momento, dice, estoy solo, estoy, estoy en una relación, pero estoy solo, siempre estoy solo, estoy solo, el perro está ahí, pero todo eso va, uno va encontrando, y no hay problema con aloneness, explican mucho, aloneness is good, you know, that's ok, porque uno tiene que pasar tiempo solo, para uno, conocerse, y como que, you know, es parte de, y tú, tú para ofrecerle algo a alguien, tú tienes que pasar tiempo solo, you know, para traer ideas, colaborar, o sea, tú no puedes estar siempre con gente, porque, ¿qué vas a ofrecer? Una distorsión impresionante. Es cierto, y si, a pesar de eso, que es otra conciencia, chévere, que uno empieza a adquirir con el tiempo, algunos, más temprano, que otros, es curioso también que, la soledad se haya vuelto una, una enfermedad, ¿no? Loneliness has become a disease for many young people, for many young kids. aparte de los japoneses, que están haciendo unos muñequitos ahí súper raros, para tener un computador de compañía, para alguno de los hombres, eso, no, en serio, es intenso, Sí, sí, los sex dolls, los sex dolls, que se vuelven mates, se vuelven life mates. No, no hay nada más lindo que compartir, ahí tener un compañero de viaje, tú sabes, es lindo, es lindo, pero hay que siempre saber, tú no me puedes poseer, yo tampoco a ti, hay que, es bien difícil, ¿no? Dices, no, pero aquí, firmate aquí, ¿no? y deja de hablar ya con la pareja, ahora son abogados, que si en la poesina no sé qué, que ahora hay que, todo es un lío, es un quilombo de esos raros. Sí, sí, mire, ¿cuántos perros ha tenido en la vida? Ahora que lo mencionaron. Bueno, así, paso, ya, se me olvidó este, macho, manchego, tati, cacique como ocho, como ocho, ahora tengo cacique, y el panito mío, tati, que era un fucking super, este, military, ¿no? Un militar, hardcore, de Hamburgo, me encantaba, pero él también, se fue, uno se encariña demasiado, ¿no? Con la mascota, ¿no? Sí, total. Es una cosa bien intensa. Si uno se vuelve, un gran amigo de ellos, y ellos se vuelven un gran amigo de uno, Es una cosa poderosa. Mire, quiero volver a los espejos, en, en, quiero vivir, y quiero volver, y preguntarle un poco, sobre, la congregación, como punto de partida de la canción, y la forma como, al igual que muchas otras, instituciones, o, ideologías, o comentarios, se ha transformado un poco, esa idea de congregarse, porque para nosotros, quienes hemos sido criados, en cierto nivel, de, o religiosidad, o de espiritualidad, o como lo quiera llamar, la congregación, responde, a, a una, a un tema comunitario, en este caso, en quiero vivir, cuando habla de congregación, un poco, ¿a qué se refiere? ¿De qué habla? Yo creo que, en ese momento, de esa melodía surgir, en ese momento, creo que también, una búsqueda personal, porque claro, yo, cuando yo me voy de casa, a los 12 años, eh, mantuve contacto, muy poco, con, con mi mamá, y, mi papá de en cuando, entonces, claro, después de 50 años, yo, como le digo a la gente, yo, fui una semilla, yo, hoy soy una flor del campo, por eso, porque hoy estoy congregando, de nuevo, con mis hermanas, con el viejo, llamo, estoy tocando base, y, este, creo que, en un momento dado, eh, me fui huyendo, ¿no? y, y, no se trataba de congregar, ¿no? Y ahora, como te dije, creo mucho en ese, tema de comunidad, creo mucho que, que ahí es que está, de longevity, ¿no? De nosotros vivir, y compasión, regreso a compasión, es que para mí, es el secreto de la felicidad total. Sí, ser, ser compassionate, como dice, usted, los arreglos, de esa canción, ¿dónde los hizo? Porque eso tiene unos arreglos, bien, la escuela, a mí fue chocante, también era pedido de Julio, ¿ah? 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 Julio Reyes Copelo. Copelo. Julio Reyes, mira, Miami. Sí, está en Miami, pero, es de colombiano, claro, yo voy, y parece que, en eso estoy trabajando, con, con Rafael Alcuarte, y en eso, estaban ellos, haciendo una cosa, y llevan la canción, a, a Praga, y Julio, hizo ese arreglo, a mí me mató, yo, de ahí en la tía, yo tuve que conocer, yo me emocioné tanto, de mí, ¿quiere escuchar mi, mi discography, escuchar todo lo que he hecho? No, no necesito escuchar nada, solo escuchar, esas pocas, pocas no, de qué fue tan, es, yo lo he escuchado, es maravilloso, ese arreglo, es bellísimo, es impresionante, es una cosa, ya la canción por sí, yo pensé, wow, qué belleza de canción, y digo, wow, quedando lindo, quedando lindo, pero es la verdad, que lo elevó, a otro universo. ¿Y cómo llegó Julio ahí? ¿O cómo llegó? Julio, porque en este nuevo esfuerzo, después de Monte Sagrado, porque claro, Monte Sagrado, fue como que, ups, ¿verdad? porque yo tenía que entregar otra colección, había una colección de canciones, una de ellas, Quiero Vivir, y en una, con la vitalidad, me fui a hacer Monte Sagrado, entonces, para colaborar con, con todos los amigos de Sony, toda la gente envuelta, y dije, vamos a trabajar la colectiva aquí, con Rafael Alcuarte, vamos a trabajar estas canciones, para trabajar varias canciones a la vez, y en eso, surge la idea de Rafael, de Alcuarte, ¿sabes? Alcuarte, yo soy terrible, es mala mía, Rafael, no me va a perder la mano, pero ya, este tipo es un maestro, es un duro. La cosa es que él, es que toma la decisión, porque a él le tocó, hacer una parte de la grabación, en este nuevo experiment, ¿no? donde estamos experimentando, y es que, ahí es que él, allá en Praga, se graba esa pieza, y claro, cuando yo lo escuché, espectacular, ¿no? después de las cuerdas, pero entonces, me fui para L.A. y grabé, bajo de batería, pero ya con esas cuerdas, yo creo que se amarró, y lo amarramos aún más, con, con, con la grabación, entonces fui a donde, a Julio, ¿no? para conocerlo, y geek out con él, porque es un duro, es un, un brain manual, es que es, very interesting, ¿qué te gusta geek out about? ¿De qué hablaron? nada, compartimos un poco, de ideas, de canciones, hablamos de, de yo, haciendo, drooling in front of him, wow man, what a great job you did, you know, es claro, porque él dijo, no, pero déjame mostrarte otras cosas, yo quiero saber nada, de lo que tú has hecho, así, ya con, con eso poco que hiciste, en, en Quiero Vivir, ya, I'm a fan, ya no hay que vender nada, yo quiero trabajar contigo, o sea, so we had a good laugh on that, y estamos colaborando, en otras piezas. Hay una guitarrita, como medio mexicana también, o no, se sentía ahí, como un fondito ahí, medio, bohemio, guitarrón ahí. Sí, claro, claro, al estar en México, cuando se está promocionando, hay un movimiento, you know, que es un poco, celebrando un poco, the Mexican thing, you know, sí, sí, eso sí, es muy lindo, porque es un poco, un hybrid, no, es lindo, no, es música, you know, música de, de la pelota que flota, in the dead universe, mire, antes de seguir hablando sobre música, y sobre su naturaleza, como músico, as a recording artist, and as a performing one, which I think, que transitan ahí, como, mundos paralelos, y a veces se tocan, pero en general, tiende uno a ver que son distintos, quiero preguntarles, por el nombre Phantom Vox, where it comes from, porque siempre he tenido esa, you know, Phantom Vox llega, porque cuando yo entro, cuando yo me hago, hago las audiciones para menudo, no me, no me seleccionan, hay 300, llego a los 9 finalistas, y después, no me resolucionaron, no, pero, se ilusionaron a otros integrantes, pero me llaman, y dicen, men, tú tienes buena voz, puedes grabar unos jingles, para nosotros, y lo que, del jingle, fui grabando, canciones, entonces, hay un disco de menudo, que se llama, A Todo Rock, yo estoy cantando ahí, entonces, tengo un disco platino, de ese disco, pero, para Robby Rosa, no, este, pero, behind the scenes, no, que pasa, que entonces, cuando, pasan unos años, es 1998, o 97, no me acuerdo el año, cuando fue lo de Ricky, María, 97, entonces, que pasa, que yo estoy cantando, en todos los discos, entonces, me dicen, oye, tú tienes que hacer, para Publishing Company, yo soy el, la voz fantasma, detrás de, esto, y ahí sale, Phantom Vox, out of, just a quick, kind of like, ok, Phantom Vox, where I was the Phantom Vox, me pasó en menudo, me pasó con lo de Ricky, that I'm all over play singing, and so that's where Phantom Vox comes from. Muchas veces nos preguntamos, por qué Draco suena tan distinto en vivo, y la razón es, porque su trabajo en estudio, siempre ha sido visto paralelamente, como un alter ego, de su personalidad artística, en este segmento de el podcast, Draco nos cuenta, por qué en estudio hace algo, y en vivo, otras cosas muy distintas. Hay una cosa también, que quería preguntarle sobre, su naturaleza como recording artist, y como performing artist, porque usted es muy, meticuloso, y organizado musicalmente, en el estudio, tiene una idea muy clara, la transmite muy bien, y cuando queda plasmado, en la grabación, uno se queda con eso, nos ha pasado con, nos pasó con frío, nos pasó con Mad Love, nos pasó con, con vagabundo, nos ha pasado con, el disco donde está, esto es vida, nos, me pasa un poco ahora, con quiero vivir, que lo entiendo, desde ese recording side of things, desde el pop side of things, even if it's not, necessarily a pop song, pero when it comes to performing, cuando se trata de tocar, usted abre un amanico de posibilidades, y se vuelve jazzy, y se vuelve improvisador, ha sido un poco mi cruz también, con muchos promotores, hay una cierta insatisfacción, porque claro, cuando no llega, me enseñaron, tú tienes un niche, tú sabes, vete y explota el niche, porque eso es lo que hace todo el mundo, sea un restaurante, lo que sea, un poco ley, de lo usual, si funciona algo, matalo hasta que salga la última gota, pero qué pasa, que la música, se vive tan en el momento, hay cosas en mi vida, que no viví en el momento, que ahora estoy, como dice, I'm feeling my life now, pero la música, siempre pensé que hay que sentirla, y no entenderla, entonces al hacer eso, qué pasa, que tú vives unos meses, grabando un disco, y ya, se plasma, se graban, pero nosotros estamos grabando constantemente, haciendo cosas diferentes, no porque estamos tratando de ser diferentes, es que es un día nuevo, coño, es un día nuevo, donde entra gente nueva, donde tú te sientes diferente, donde tienes una guitarra nueva, o estás con un sitio nuevo, y a veces, pues, merita, hacer un mid-tempo, o una canción rápida, o vice versa, you know, y voy con, siempre con ese feeling, claro, pero vas a llegar al punto, donde los promotores me dicen, mira, yo quiero hacer un show contigo, Draco, pero tú, te quiero dar un set list, de las canciones, y por favor, tócame la versión de este disco, de este disco, de este disco, todos queremos que toque vagabundo, como lo, como quedó grabado, sí, sí, pero, imagínate, cuando fuimos a rock al parque, eso fue, ahí, you know, hardcore, porque, claro, es que estaba en New York, compartiendo con Frank Ferrell, que ahora está en GNR, con Chet Oliver, Lonnie, que está ahora en Buenos Aires, con Albert, la cosa es que, tú sabes, uno vive el momento, y el momento es otra cosa, el estudio, es una cosa, y no sé, pensar que, hay que recrear, no somos un programa de televisión, pero claro, en la industria de la música, pues sí lo eres, papi, porque ya es un show de payasos, ¿no? Sí, sí, puro show business. Y uno tiene que hacer el papel, ¿no? el parody de uno mismo, uno tiene que, ¿sabes? Una vez llegué a un concierto, no sé, con el pelo parado, dice, ah, te crucifican, no estás llegando con el pelo parado, primero dice, ¿por qué llegó así? Y el otro dice, ¿por qué no estás llegando así? Ya, en serio, nos recordamos siempre el momento de Jimi Hendrix, cuando se enciende la guitarra, llegaron gente a ir a un show, después de eso, pues se enteraron, vieron la foto, vieron el pie taja, y querían verlo de nuevo, claro, él lo hizo esa vez, pero ¿qué pasa? Al no hacerlo, hay gente que, tú puedes creer, y dice, ¿sabes qué? ¿sabes para qué lado? Me voy, dame mi dinero, porque no va a quemar la guitarra. Y tú puedes pensar, ¿dónde estamos hoy? Entonces yo digo, yo voy allá atrás, en una entrevista, y dije, wow, la, ojalá que yo pueda tener la música como hobby, y no depender, vivir de la música, porque no hay nada más lindo que ser free en la música, sin ninguna bandera, sin ninguna ideología, ¿sabes? Es ser música, ¿verdad? Sí, y a veces, claro, ¿sabes? Y me dice, coño, Draco, tú eres el último de los mexicanos, me han dicho gente cerca, ¿sabes? ¿Por qué? Tú eres tu peor enemigo, ¿sabes? Tú puedes haber sido, puedes haber sido, pero, ¿quién? Estoy bien, estoy bien, ya hago lo que quiero hacer, generalmente, y las veces que me he cruzado, como, me he cruzado mil veces, donde un ejemplo, yo he querido, a veces me he molestado con los Grammys, donde yo no había que tocar, me dijeron, vamos a tocar en vivo, y tengo la banda, para dar las oddades, y dicen, no, te va a ir todo grabado, ¿no? Porque claro, porque deja de ser, la celebración de la música, es un programa de televisión, ¿no? Sí, y quiero mucho a todos ellos, y yo, tú sabes, me encanta ganar, a cualquier no, pero, vamos a decir las cosas como son, o sea, es que, pues a veces, uno se cruza con esas cosas, me ha costado ser espejo, y no ser tan de juzgar, porque sabes, porque claro, tengo que tener compasión, de que pues ellos tienen, un negocio al final del día, y tienen que, rendir cuenta a otro, y todo el mundo está riendo cuenta, de otra persona, y otra persona, y digo pues, hoy en día tengo compasión, y digo, ok, relax, todo bien, pero me ha costado 50 años, para entender eso, soy lento, el último de la fila, para entender eso. Sí, yo creo que es, es difícil, a los que amamos la música, pero que de alguna manera, estamos conectados con ella, por oficio, o por negocio, o por trabajo, o por las tres. Sí, las bandas de jam son genial, me encantan las bandas de jam, ¿sabes? Porque claro, dices, bueno, ¿sabes? esto es genial, porque está todo el lugar, y no importa, y la gente va a celebrar música, y pasarla bien, ¿sabes? No están ahí para ver un TV show, pero hay un público, ¿no? Hay el mainstream, el pop, la gente quiere ver todo, con el trajecito, los cambios, los bailes, todo puestecito, porque para eso estoy pagando. Y aceptar eso, para un creativo, para mí, es difícil, ¿no? De que hay unas expectativas, y yo tengo que plantar un poco de repeat mode, y me voy a preparar a mí, y no tengo que ser libre, ¿sabes? A mí me ha costado, pero yo lo he manejado, y de hecho, pues hay muchas veces, pues va menos gente al concierto, no porque no le gusta la música, porque dicen, oye, voy a tocar una versión que no he escuchado, no entiendo, y me encanta tal canción, pero claro, no lo estoy haciendo igual, porque me aburro, y porque la vida es una, ¿verdad? Yo no puedo vivir para ti, ni tú para mí, pero una cosa, que tú hagas un concierto de las cosas, por lo menos vas a saber, que hay pureza, hay pureza del momento, ahora que va a ser tu agrado, no escuchaste el tema, como lo escuchaste en el disco, para eso congrega con tus panas, tus amigos en casa, y escucha el disco, y escucha el fucking disco, compralo en vinilo, claro, y entonces me encantaba, tú escuchabas un Bitches Brew, de Miles Davis, y ves las sesiones, y ves todo lo en vivo, y dices, wow, que freedom, ¿no? Mingus, I mean, estamos on fire, la noche era la noche, y bendecido eras tú, de disfrutar esa pureza, ese disco se graba, es un momento de pureza, se graba, se documenta, pero a veces muchos de estos conciertos, no se documentan, está para esas pocas gentes, para el gozo de esas pocas gentes, pero la gente se cruza, y dice, no, pero no me toca una canción, como me la escucharon el disco, me quiero ir, quiero mi dinero, y voy a quemar el disco, pisotearlo, sí, sí, es cierto, es cierto, sí, a mí, cada cual se queja, conmigo, no me tocaste la versión, qué curioso, man, lo siento, nos tenemos que ir, entonces, tengo tres preguntitas así, espero sean rápidas, la primera, es, gracias totales, y el show, y la decisión, de, hacer, gracias totales, bien, la decisión, es fácil, yo sé que hay, tengo unos panas cerca, que están medio cruzados, claro, porque, claro, no está cerrado, y yo abro con esto, porque digo, entiendo ese tema, pero yo, Draco, Rosy, hey, cuando yo no esté, ojalá que llegue alguien, a celebrar mi música, en un rincón, sea una barra, o un antro gigante, y qué lindo, que todavía están vivos, Charlie Z, que estuvieron ahí, sudando, la gota fría, como ese macho, y para el legado, para el catálogo, o sea, hoy está vivo de nuevo, uno corre por los países, mira, vamos a tocar soda, ¿me entiendes?, y ya, hay otra juventud, y mira, ese es el legado, como un compositor, yo creo que es un momento histórico, que merita la celebración, el trabajo que se, que el Serrati ya no está, y más aún, hay que hacer estas cosas, y nos lo hacemos, todos los rincóns del mundo, alguien está tocando canciones, John Lennon, ¿tú crees que está molesto? él está ahí, escuchando, qué lindo, Freddie Mercury y todo, no, lo vamos a hacer, no, hay que hacerlo, realmente, pasan los años, todo va a quedar en el olvido, tú, yo, todo el mundo, Steve Jobs también, al final del día, los grandes que crearon IBM, ¿quién es? ¿tú no sabes? No me acuerdo, no, ahí se acuerda, y al final, así es la vida, pero no importa, las almas viven, somos energía, no tripes, todo bien, pero estamos vivos, y estamos celebrando eso de estéreo, y qué lindo, yo creo, esto es para celebrar, ojalá que cuando yo no esté, celebrando mi música. Puerto Rico, para 2020, ¿cómo lo ve? 2020, ¿cómo siente el país? ¿cómo siente la tierra? moviéndose mucho últimamente, pero, a mí me encanta el Caribe, yo digo, yo siempre le digo, a todos mis padres van a ser Caribe, si me votan de Puerto Rico, me voy a quedar en el Caribe, o sea, me voy a quedar en el Caribe, porque me he decidido, después de tantos años, me gusta, me gusta mucho, el Puerto Rico, me fascina, me fascina el calor latino, que recibo en Puerto Rico, este, y obviamente, estoy un poquito, el tema de la política, muchas cosas triviales, no lo entiendo, es una mafia, el mundo está lleno de los mafiosos grandes, tú ves a Game of Thrones, mira, por algo que funciona, es que es muy real, no, hay un gran interés, y eso es lo que hay, yo lo que pasa, yo no voy a ir a pelear eso, yo sí, si llegas a mi casa, te mato, ¿verdad? claro, pero realmente, a defender cosas que no entiendo, están más allá, es un, difícil, tírate, vas, y, you know, go for it, go to the top though, el problema, que yo me molesto, es que, mucha gente no van to the top, to fight for real, de traer un poco de nobleza a la política, que no existe, y then other people, you know, most people are in the middle, que para mí es un acto violento, no están ni aquí ni allá, se les pongo a la montaña al tope, a gritar, y a pendejar, y al final, no hacen mucho, you know, so, Puerto Rico para mí, you know, we'll be okay over time, se habla de la independencia, pero, you know, unfortunately, it's so difficult, manejar cosas, nosotros, siendo la isla, no tenemos resources, really, we do have water, there's some resources, para vivir, tener una vida, pero we don't have big resources, so we need an ally, pero who's the best ally, I don't know, Denmark, yo de Dinamarca, ahí están, ahí, chilling, bro, ahí nadie pelea, nadie se mira mal, yo fui una vez a Dinamarca, a cantar una canción, cuando hice Merlava, al reino del príncipe, y yo dije, diablo, esto es casi japonés, super chill, I don't know, you know, esos son temas, yo estoy ahora mismo en la hamaca, por mi salud, por mi bienestar, obviamente, si va a haber una guerra, y uno tiene que defender la patria, pero uno lo hace, pero ahora estamos en un limbo, donde hay muchas mentiras, y mucho, a lot of trivia, I'm just not, not there, man. Eso está muy bien, la mejor de las suertes, en el resto de 2020, mucha bendición de nuevo, gracias por la energía, por la paz, por la felicidad, que irradia, por todo, bacanísimo, gracias Draco, gracias man, appreciate it man. Gracias. Gracias por ver el video.